Música Siempre me planteé que esto era algo que yo tenía que hacer porque lo necesitaba y lo quería. Viene de aquí, del instinto. Música Esta orquesta es una orquesta de un nivel altísimo, una orquesta que tiene su base, su sede en Nueva York, una orquesta que tiene un prestigio muy importante, que tiene su temporada en Carnegie Hall, Nueva York. Estar presente en Nueva York, estar presente con mi proyecto en Nueva York, pero sin renunciar a nada de lo que estoy haciendo fuera, también es una situación inideal. Una sala de conciertos, un teatro de ópera, para mí son como templos. No soy católico, pero entiendo y comparto esta sensación de cuando uno cruza las puertas de un templo, inmediatamente se entra en otro tipo de estado. Música Todas las dimensiones del saber, de la experiencia, de la emoción humana están condensadas en lo que un director de orquesta hace. Soy ambicioso porque quiero crecer y porque quiero ampliar ese abanico de cualidades que uno puede ejercer como director de orquesta y esa es mi ambición, pero no se traduce en el nombre de una orquesta, un repertorio o un concierto determinado. Música